hola a todos y a todas bienvenidos al canal seguimos jugando a the captain bienvenidos otra vez vamos a ver vamos a ver qué vamos a hacer hoy si os acordáis estábamos aquí en soma a ver para que veáis y si os había quedado una batería enterrada pero no podíamos desenterrarla sin un chip para abrir unas compuertas que tenían que limpar la zona el chip no usamos para otra cosa y ahora nos hemos quedado así entonces mi idea que no sé si será buena o no vamos a ir de compras hoy no vamos a ir de compras vamos a ver qué venden y a ver si hay algún si venden chips o algo pues si no no sé cómo encontrarlo no sé que me salgan en algún otro sitio 30 días de vuelo un mes entero para llegar aquí estación comercial contactar vamos a ver cómo va esto de comprar o la colega avísame si ves algo que te interese a no tengo ni quien tenía que entrar no no me apuro reparar la nave maria 7 330 con el único uno con los caros de drogas pero chips potenciadores estos potenciales de ser para esto es para nada para hacer la mejor para hacer mejor la nave distribuidor de energía permite redirigir la energía de combate en combate para reducir el nivel de tensión mal de todo esto nada de momento no voy a comprar nada para la nave creo que ya estoy muy bien ya viene el día pues nada hemos durado poco aquí esperaba encontrarme alguna cosita pero no este planeta se es propiedad se encuentran recogían a acercarse y me trae contacto entramos o qué son nueve días estamos aquí al lado dice que no que no entremos pero bueno yo voy a ir yo voy a ir igual pensaba que pasaba algo pasa que voy un poco fresquito ¿no? si capitán que puedes contar sobre esta roca la verdad es que no se mucho solo detecto señales de vida en un punto concreto de todo el planeta oh mira que bien que hay vida aquí todas las señales vienen de la misma construcción gigantesca de acuerdo gracias pues vamos a ver voy a contactar primero tiene razón mejor contactar y luego ya veremos esta es la órbita de la instalación 13 de la corporación AAE este planeta y todo lo que se encuentra en su atmósfera o sobre su superficie pertenece a la corporación AAE esta instalación se encuentra en cuarentena según el tratado universal de salud y seguridad de 2212 recomendamos que no vuelva a intentar contactar con esta instalación para obtener más información contacte con la oficina de atención al cliente principal de la AAE en el sistema part state que tenga un buen día vamos entonces que no me dejará aterrizar ¿no? yo voy a darle igualmente a que pasa a lo mejor me infecto esperemos que no ¿no? a lo mejor bajo con algún tipo de protección bueno parece que no que baja el tío a lo mejor baja una protección para que no le infecte nada a no sé que ahora salga con alguna escafandra o algo planeta helado uh que guapo esta es la instalación me imagino que se ve que decían ellos que frío hace he medido la temperatura a la altitud actual y es de 3 grados celsius bajo cero eso explica la sensación de yo funciono sin problemas a 200 bajo cero fascinante el transbo ¿verdad que sí? un poco vacilo en el transbo eh voy a acercarme a ver si puedo entrar en la instalación tendría que haber echado el abrigo ya me he echado que irías con algo contenedor acceso principal y edificio bueno primero vamos a ver contenedor este ¿qué es? un contenedor sin más vale en lateral tiene escrita AAE abrirlo será una buena idea no se abre vale debe estar cerrado con llave acceso principal hay una palanca metálica a modo de interruptor conectada a la compuerta de entrada la luz intermitente indica que le llega electricidad vale entonces funciona pues venga ole a ver vamos a mirar el edificio es un edificio gigantesco el metal negro hace que la estación parezca una extensión de la cordillera queda como camuflado ¿no? vamos a entrar control de puerta la puedo cerrar vale más tranquilitos estamos terminado aquí se está más calentito me alegro de no haber traído un abrigo y tener que pasármelo de la mano pasarlo en la mano pasearlo en la mano todo el santo día vale hola ¿hay alguien ahí? hola ¿dónde está todo el mundo? esto parece una bahía de carga o una especie de hangar está demasiado oscuro para ver nada la verdad pues que si te abro la puerta te congela colega no parece funcionar igual es porque aquí está cortada la corriente palanca de alimentación bueno pues va a ser la clave ¿no? es una palanca eléctrica estándar apuesto a que activa algún sistema eléctrico secundario que tiene en la instalación pues vamos a darle pero se mueve hago pasar ah vale vale se está encendiendo ya pensaba digo se va a liar hostia estos parecen la bueno unidad de carga de alien bueno lucho contra alien en la 1 es no sé no sé cuál de ellas es una unidad de carga creo que en la 1 parece que necesita un par de arreglos está sin aceite y le falta la batería joder está todo hecho polvo una de las dos unidades de carga que hay en esta sala esta cuelga de una grúa móvil le falta una pata esas hermosuras pueden levantar varias toneladas cuando están en perfecto estado entonces no lo puedo usar ¿no? o si no funciona va a hacerle falta la batería tampoco tiene un aceite vale esto no nada ventilador parece un canal de ventilación el ventilador es gigantesco pues nada seguiremos explorando por aquí es un ascensor los iconos de la puerta indican que baja pues venga parece que no funciona quizá tenga unos controles independientes por alguna parte controles independientes por alguna parte nada yo que tengo tengo la ah no no tengo la herramienta del anterior planeta ascensor esto nada esto nada a ver que pone aquí es un montón de información de seguridad sobre estas unidades de carga amarillas pone unidad de carga se requiere una licencia de clase D para operar advertencia la rotación de un eje o de un pistón defectuoso se puede provocar cortes aplastamientos y otras heridas de gravedad si no se usa de una forma correcta usar siempre un arnés de seguridad al operar la maquinaria también hay diversos iconos muy bien diseñados que muestran de forma sorprendentemente gráfica todo lo que puede salir mal uno tiene la cabeza aplanada o aplastada ay vale vamos a terminar porque como hemos dado la luz me imagino que funciona instalación en cuarentena los sistemas seguirán en cuarentena hasta que el departamento de seguridad de la AAE vuelva a establecer los protocolos generales entonces puedo activar ascensores la activación de los ascensores no inhabilitará la cuarentena de la base bueno pues habilitamos habilitamos ascensores a ver yo estoy aquí ¿no? bueno pues esto es grande ¿eh? no hay nadie vale tenemos despachos seguridad área 52 laboratorio de 12 a 15 y criogenia esto es la bahía de carga vale pues pues vamos allá ahora en principio si que funcionan esto luego parece grande ¿eh? yo pensaba que me pasaría algo al bajar o o no me dejarían bajar ¿eh? al estar en cuarentena digo no me dejan pero de momento no hay problema más probablemente veremos no sé que pase algo aquí dentro y me la lien ahora primera parada ¿qué tenemos por aquí? bueno vamos a coger la palanca mira los despachos vale ya se enciende ¡voilá! se hizo la luz vale vamos a ver por aquí si tenemos alguna cosita que no marcas uy va que rasguños estos son claramente tres marcas de arañazos no quiero ni pensarlo pero parecen hechas por un animal bueno ya nos dan pistas de lo que pueda haber por aquí ¿eh? despachos eh eh ¿qué ha sido eso? TASBO ¿tú también lo has notado? pues claro colega ha sido un 3,4 de la escala de Richter Richter perdón los terremotos la escala de los terremotos a ver un momento puedo comunicarme solo con TASBO ¿no? TASBO ¿sí? ¿qué crees que es este lugar? y yo que puñetas eh parece un laboratorio de investigación o algo así vale ya tenemos un poquito más de información aunque sea poquita el letrero pone doctora Kate de doctora ¿puedo abrirla? sí hola en la puerta ponía doctora Kate directora kake no porque no no se hubo dicho Kate esto está tan vacío que asusta ¿dónde se ha metido la gente? foto de familia vamos a ver un tipo muy atractivo debe ser el marido o el hermano debe ser el señor kake o kake informe experiente médico doctora G femenina da 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 color de pelo moreno color de ojos azul frecuencia cerebral 117 aceleración artificial de la evolución a a a e significa esto aceleración artificial de la evolución vale 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 todos los informes son diferentes o a no doctora link femenino rullo color de ojos verdes y el de aquí doctor jersey pues es el abuelo de aquí casi bueno vamos a ver lapicero lapicero sin lápices espera hay algo en el fondo pues cógelo ya hombre bingo que he conseguido me acabo de agenciar unas fichas para la máquina expendedora de la a a e tres para seis exactos ahora solo falta encontrar una máquina que las acepte y me podré montar mi propio picnic toma ya así chicas va a ser diseñado para usarse en algún tipo de máquina expendedora vale ya sabemos que alguna encontraremos seguro no hay cajones una caja fuerte el póster para primero se convierte de formar parte del futuro y la evolución humanoide contribuir a la evolución forma parte de la evolución vale muy bien una caja fuerte encastrada en la pared a su derecha hay un teclado numérico pero será que será lo que se usa para verla no voy a perder el tiempo intentándolo sin saber el código ¿cómo que no? pues no no va a perder el tiempo pues por aquí a ver lo hemos visto todo así que nos vamos tenemos tres fichicas tenemos unos doctores que no están ¿y esto qué es? ah vale que es el plano vale estoy aquí despacho y seguridad vale vamos a ir al despacho ahora el comunicador desde aquí funciona tampoco puertas de ascensor no, no pero no quiero ir a los despachos ahora vamos a acabar con esta planta entera doctora drum no creo que sea la doctora ¿no? quedamos por aquí esto pasa algo hay como tres colores cámara hay un par de fotos enmarcadas de un joven a su lado hay un póster que resume diversas técnicas de biopreservación control mítico no sé coño por ahí la guerra es paz la libertad es esclavitud la ignorancia es fuerza George Orwell la guerra es paz la libertad esclavitud que alegre me lo he leído de otra vez porque me digo si es que lo he leído mal teclado numérico archivadores cerebro escrito teclado numérico no voy a poder hacer mucha cosa teclado numérico para la compuerta que hay a su lado en la pared no conozco el código necesitamos dos códigos ya es un cerebro enorme era un tarro de cristal tiene una pequeña placa metálica en la base tiene dice tenías una mente maravillosa en memoria de mi amor Dante Drum ay mi madre parece que a alguien le estaba costando pasar página o sea Dante Drum esto es el cerebro de Dante Drum archivador ah vale es que es un poco doctora Drum extracción de ADN con una cadena de ADN como base hemos llegado a la conclusión de que se necesitan más inyecciones de células madres iniciales para este procedimiento esto forma parte de las pruebas iniciales de extracción de ADN prueba fallida A15 doctora Drum también o sea el tarro o sea el marido ¿no? la del laboratorio 14 ya está preparado y conectado la red eléctrica principal los resultados de la primera operación han sido un éxito empezaré a trabajar directamente al final de la semana me las voy a tener que ir mirando todas porque como con alguna hay alguna clave ¿no? los experimentos del laboratorio 12 se han movido al 13 durante lo que queda de año todos los especímenes del laboratorio 12 se han integrado con la población del reciente habilitado laboratorio 14 he solicitado un mes entero de acceso restringido y personal al laboratorio 13 la directora la doctora Keik me ha delegado la solicitud he mandado una queja oficial al consejo de administración ¿y hay tantos? ¿todas? ¿hay cuatro? ¿cuatro? cuatro digo he inaugurado el área 52 con niveles de acceso rango 4 la doctora Keik no puede creerse que no tenga acceso total a su propia estación como científica jefe me he puesto en contacto con el consejo de administración y estoy esperando respuesta al combinar bacterias de retron inocuas con bacterias de vesículas unilamelares madre mía inhabilitadas con calor e inyectarlas en un especímen esto no solo desarrolló neumonía y murió cuando Toto el jersey y tomó una muestra de sangre descubrió que tenía estafilococos bipos impresionante por si tú lo dices la sustancia purificada obtuvo un resultado negativo en las pruebas químicas para detectar proteínas y uno muy positivo en una prueba química para detectar ADN es un resultado muy satisfactorio extracción de ADN las enzimas degradantes de proteínas y ARN han tenido muy poco efecto en el principio de transformación pero las enzimas capaces de degradar el ADN han eliminado la actividad transformadora pues está haciendo un experimento que ha transformado a alguien he expulsado al doctor jersey del equipo su preocupación creciente por el área 52 me resulta un obstáculo de ahora en adelante me concentraré por completo en mi misión extracción de ADN con el extracto recalibrado he descubierto que puedo reproducir un espécimen biológico que resulta muy parecido a un humano no es un hecho importante pero es curioso ya empezamos a ser dios inspección ocular de nuevos especímenes tres tipos distintos con todos los indicadores de salud los doctores cake y jersey se oponían a su introducción sin aprobación previa yo insistí en mantener las cámaras cerradas para evitar preguntas innecesarias y el último aquí la primera prueba de la nueva área 52 ha sido un fracaso estrepitoso la combinación del genoma predesarrollado del gato D12 con el especímenes recién llegado nombre en cambio Sapie resultó en un colapso total de las funciones corporales casi inmediato o sea que murió madre mía que locura la tercera prueba en el área 52 ha sido otro fracaso ambos especímenes experimentaron un gran sufrimiento antes de su inhabilitación total el azufre del anfitrión se sobrecalentó durante la inyección inicial bueno cada vez va peor la cosa prueba 23 a 52 un día muy largo que ha terminado con la muerte tanto de Sapiens como el gato no se han localizado nuevos estafilocos en las enzimas prueba 25 a 52 Sapiens se despertó antes de que pudiéramos sedarla después del shock inicial al descubrir que se habían extraído las extremidades superiores podemos sedarla con una inyección potente de M que es M pero no sigue en un orden ¿no? he extraído 2,1 litros de células madre para su uso general en próximos experimentos esta será mi última entrada en el registro oficial todo lo demás ya fase secreto ya acabamos le he inyectado algunas sustancias ADN proteína al anfitrión las sustancias han provocado que las bacterias del anfitrión empezaran a crear grandes cantidades de virus se ha producido un isótopo radioactivo de azufre como muestra ninguna de las proteínas tenían indicadores los resultados son inútiles el centrifugado provoca que el material más pesado como las bacterias se traslade a la parte inferior del tubo y cree un bulto al que llamaré pegote cambiar de sitio los electrones de un enlace químico normalmente requieren entre unas décimas de EV y unos cuantos EV este efecto se reduce con especímenes preparados con antelación a los que se le ha inyectado M por fin ¿qué es M? ¿qué es M? los ingenieros de la AIE me han instalado mi proyecto privado de una sentesis esta tarde en el despacho empezaré los experimentos este mismo mes bueno ya empezamos unas cosas grandes ¿no? los primeros intentos de la función de reseteo básica de la máquina prometen pero será necesario calibrar mejor para alcanzar resultados satisfactorios he metido al doctor Wung Tung en la cámara o sea aquí dentro he tenido que engañarlo y le he dicho que tenía problemas técnicos mientras estaba dentro le he hecho una prueba de reseteo ha funcionado ahora se encuentra bajo mi control madre mía he metido al doctor Wung Tung en la cámara he tenido que engañarlo ah no ya está leído el doctor jersey me ha amenazado con denunciarme a la organización de la ética universal así que he tenido que amenazarlo ha sido un éxito madre mía ha empezado a experimentar con todos bueno lo hemos leído todo vale el esqueleto un esqueleto humanoide a tamaño real hay una placa encima del soporte no puede ser verdad me diste estructura y apoyo nunca te abandonaré amor mío un memoria del Dante Drum aquí está el marido completo ya supongo que si de verdad quieres a alguien madre mía y esto la puerta no cede pero tiene un teclado al lado supongo que necesito saber el código para poder abrirla tanto leer aquí no tenemos código pero bueno vamos a descubrir otras cosas es una embocadura metálica llena de lucecitas verdes y está enganchada mediante una especie de gozne eléctrico pero yo no puedo llegar ¿no? a hacer cosas desde aquí es imposible hacer nada tamborete no lo coge vale una cosa más el gancho este la cadena es una cadena con un gancho bien vamos bien desde aquí es imposible hacer nada vale pues ya está vale pensaba que en el armarito de eso habría alguna clave al final ni una pero bueno está la doctora que se le ha ido la olla con los experimentos es un armario de mantenimiento mediano necesitaría la llave correspondiente para poder abrirlo joder me ha hecho está todo cerrado por dos lados vamos a ver seguridad ah pues en seguridad podría ser no hay ningún botón lo que hay es un edificio para insertar un cilindro de acceso o sea esto es el panel de acceso para la puerta para vila necesitaría un cilindro de acceso del nivel de seguridad apropiado pues 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 ya está al ascensor y seguiremos bajando vamos que a otra venga venga vámonos seguimos bajando necesitamos dos códigos y una llave de seguridad me imagino que si conseguimos la llave de seguridad ya que vamos a entrar en el despacho de seguridad encontraremos algunos de los códigos espero venga vámonos área cincuenta y dos uh mira será la loca bueno pues empezaremos por leer el cartel aunque sea área cincuenta y dos nivel de seguridad cuatro requerido prohibido acceso al personal no autorizado alguien ha pegado una nota con cinta adhesiva la nota dice el equipo de investigación beta se apropiará temporalmente de esta sección de la instalación por orden de la doctora drum la doctora drum está a tope otro ascensor pero creo que primero vamos a tener que venir hacia aquí me llama más la atención esta zona será la doctora drum que esté son laboratorios creo genial ¿qué? ah un comunicador ¿quién es tú? oh increíble hola he oído el ascensor ¿cómo es que estás aquí con vida? perdón pensaba que a esta altura ya estaba todo el mundo muerto o bien lejos llevo días atrapada es la doctora drum puede ser tienes que sacarme de aquí días que ha pasado días que ha pasado es una larga historia te lo contaré en cuanto me saques de aquí yo creo que la he encerrado ¿estás tú sola? no aquí trabajamos cinco científicos aquí os dedicáis aquí es una instalación científica de aceleración protogénica desarrollamos la investigación genética más avanzada y ahora sácame de aquí el aire se está volviendo acre como mínimo ah comprendo ahí dentro no hay retrete ¿no? no hace falta entrar con detalles sobre la causa del olor si no te importa vamos a darle aquí ¿dónde se ha metido todo el mundo? a ver como te acabo de explicar y por si no resulta obvio estoy atrapada no tengo forma de saberlo el terminante de la entrada decía algo de que las instalaciones estaban en cuarentena ¿qué? no el ordenador central efectuó un reinicio y algo debe haber fallado mmm no sé es que yo creo que esto es la doctora Drum la encerraron por zumbada y la dejaron ahí voy a poner este pelo tengo mis dudas esto parece un laboratorio de cuarentena sí ¿y qué? ¿podrías estar infectada con un virus alienígena? ¿qué? ¿hablas en serio? no el ordenador central efectuó un reinicio fallido bueno yo eso no tengo forma de saberlo si la tienes mira por donde en mi despacho puedes leer acerca de los experimentos que realizamos aquí sí claro los experimentos que existe aquí ya lo vi ya lo hemos leído hemos estado un rato leyendo lo que hacías ¿qué hago para abrir esta puerta? ve a mi despacho está la planta más arriba pone doctora Cake en la puerta en mi caja fuerte hay un cilindro de acceso con él podrás entrar en la sala de seguridad allí podrás desactivar el estado de cuarentena eso desbloqueará las puertas de los laboratorios bueno pues vale voy a seguir a vuelvo ah una cosa más y presta atención porque es importante necesito el código la doctora Drum está realizando experimentos muy inestables en un laboratorio temporal en la edad 52 ah pues no es la doctora Drum esta de aquí dentro es que no sé muy bien qué es se encuentra en el extremo izquierdo del pasillo en condiciones normales el cilindro no te daría acceso a las áreas de máxima seguridad sin embargo la estación se encuentra en estado de cuarentena parte del R-52 funciona como refugio de emergencia y eso reduce su nivel de seguridad no te despistes y te metas allí por error ¿por qué? ¿qué hay allí? ahora no te preocupes por eso alguna cosa rara hazte con el cilindro y desbloquea las puertas desde la sala de seguridad ah el código de la caja fuerte es 4333 entendido colgó 4333 pues vamos a ir a cogerlo hacia arriba pues pensaba que era la doctora la doctora Drum o lo he entendido mal a ver aquí va el código no este es el director a ver donde va el código aquí aquí si vale tenemos que tenemos archivo personal formulario de evaluación sujeto evaluado la doctora Fran Drum lamento comunicar que la agreciente falta de respeto de la doctora Drum hacia sus compañeros se ha convertido en un problema abusa tanto verbal como físicamente de mí y del doctor Hersey su capacidad para manipular ADN la ha llevado sin duda a traspasar la frontera de las normas de la AAE además está llevando a cabo algún tipo de proyectos privados en su despacho he visto documentos con las etiquetas proyectos proyectos no tienes autoridad tiene autorización para eso doctora Linkake directora y el cilindro ya es mío vale ahora podemos ir a la seguridad la doctora que dijo que este cacharro me daría acceso a la sala de seguridad y desde allí podría abrir las puertas de los laboratorios se supone que también abre el área 52 pero parecía preferir que no entrase allí ¿por qué? ¿porque está algún bicharraco o qué? o es que o es que o es que la doctora Drum experimentó con ella misma y se ha transformado en algo y está allí no sé cositas que no sé esto es lo de la doctora y el chisme este aquí vamos a ver qué tenemos por aquí servidores cuarentena control un bastidor de servidores de los varios que hay estas monstruosidades deben de generar calor suficiente para la calefacción de un pueblo entero el tamaño de los canales de ventilación de la parte posterior lo dice todo todos iguales o qué no parece que a la prestación le falte potencia de computación todos los bastidores están etiquetados como aleación de titanio de clase 5 esto no lo abres ni con una sierra panza última tecnología y máxima seguridad volvemos aquí desde este terminal puedo acceder a la configuración de seguridad de la estación la pantalla dice que la base se encuentra en estado de cuarentena vamos a ver que no la liemos le vamos a quitar la cuarentena y veremos qué pasa no ha sido tan difícil la estación ya no está en cuarentena y las puertas de los laboratorios tendrían que estar abiertas bueno pues aquí tenemos todo abierto ya veremos qué pasa pero eso lo veremos en el siguiente vídeo ¿de acuerdo? hoy ha sido un poco de leer porque hemos estado un rato leyendo los archivos pero bueno eran importantes no me han dado las contraseñas pero sí lo que se está haciendo aquí dentro que es experimentar y han matado a bueno han matado al drum han matado al jersey los han metido en la en la habitación esa que no sé qué les hacen pero bueno se han dejado el cerebro el recuerdo y el esqueleto veremos qué pasa cuando se haga por la puerta que no tenga sorpresa pues nos veremos en el siguiente vídeo ¿de acuerdo? pues venga adiós a todos